Y hay que avisar cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote, qué mal por mí Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir Pero tranqui, que es el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Y por qué tal I just got home, super duper tired This run is bad ever since in my life But I only submitted it at the house I just need to drink more water I'm sorry that my videos messed up Because I just want to use it for you too It was worse ever since in my life But I have to get used to it now So Alright Peace